Chioti José Alberto Padre, abigeato agravado en concurso real con asociación ilícita. Chioti José Hijo, abigeato agravado en concurso real con asociación ilícita. Luis Pereira, abigeato agravado en concurso real con asociación ilícita. Escudero, abigeato agravado en concurso con asociación ilícita. Y respecto de Quinteros y de Miranda, la calificación ha quedado acotada abigeato agravado. Por entender, como les dijimos, que no han entrado en el engranaje más completo de adulteración de guías, de utilización más de una guía, de falsificación de guías de faenamiento, de evasión de controles de COSAFI, de SENASA. La labor ha sido más circunscripta al acarreo manual o con vehículos de animales de un predio al otro. Las últimas 48 horas usted ha sufrido un hecho, lo vincula a esta causa, es más, ha habido posteos en Facebook de familiares de las personas detenidas hacia usted, hablan de sus hijos. Que digan lo que quieran. Yo sé quién soy, mis hijos saben quién soy, y mi norte siempre ha sido obrar con absoluta convicción y sentimiento de justicia. Yo no tengo miedo. ¿Está con custodia? Si quieren venir, que vengan. Yo no tengo miedo. Mi grupo de trabajo descansa en mi tranquilidad. Y todo este grupo que yo tengo en este juzgado, todos han trabajado incansablemente, han llorado del estrés, del agotamiento, del hartazgo. Porque por ahí, además que uno se tiene que empapar de cosas que uno no entiende, y todos hoy descansamos en la tranquilidad de que hemos hecho lo correcto.